Tú eres parte principal de nuestro municipio, con tus impuestos nos ayudas a brindarte mejores servicios como agua potable, recolección de basura y alombrado público. Además, ayudas para brindarle uniformes gratuitos a todos nuestros niños. Si tú pagas, ayudas a tu municipio. Si tú pagas, ayudas a tu familia. Si tú ya pagaste, ya cumpliste. Yo ya cumplí. Ya cumplí, ya hice mi pago. Ya cumplí, ya hice mi pago de predial y de agua. Yo ya cumplí, ya hice mi pago de agua potable y predial. Yo hice mi pago de agua potable y predial. Yo ya pagué. Yo ya pagué. Ya cumplí. Ya pagué y me hicieron mi descuento. Yo ya cumplí. Nosotros ya cumplimos. Ven y aprovecha los descuentos que tenemos para ti.